Hola, buenos días, mañana, buenas tardes, buenas medianas y buenas noches. Saludos. Yo soy Jacqueline. Gracias por acompañarme. Bienvenida a mi casa, la de la pared verde. Espero que todos estén bien, que los que estuvieron en el paso de la tormenta Elsa, pues que simplemente les haya tumbado dos o tres matas y nada más, dos o tres plantas, y que todo esté tranquilo. Que nos preparamos para peores cosas, ¿verdad que sí? Hoy, como dice el título de este video, les voy a hablar acerca del inodoro del apocalipsis. O en otras palabras, cómo hacer un inodoro. ¿Se acuerdan que yo les hablé de cómo hacer un urinal portátil? Más o menos. Y pues, empezó aquella. Fue ladrarle al... ¿Quién sabe? ¿A quién sabe que le está ladrando? Ah, le estaba hablando de que la vez pasada, hace unos meses atrás, les hablé del urinal portátil, y hoy les vengo a hablar del inodoro portátil para número dos. También se puede hacer para número uno, pero... Bye. ¿Y qué van a necesitar? Van a necesitar una paila, un balde de cinco galones o de dieciocho punto nueve litros. ¿Ok? Una paila de cinco galones o dieciocho punto nueve litros. Diecinueve litros. Van a necesitar los tubos estos que se usan en las piscinas para flotar, que los nenes usan para jugar. Van a necesitar unas buenas tijeras y después, pues, es cuestión de usarlo. Y después para usarlo, pues, les digo cómo se hace. Pues, usted simplemente tiene su balde. Y usted va a coger el tubo, y esto es tan fácil de aplicar, que usted primero lo va a medir a la vuelta redonda del balde, de donde está abierto, más o menos ahí, lo corta. Y entonces le va a hacer un corte a lo largo para abrirlo. Y esto es tan fácil que, mire. Ahorita fue fácil. Ajá, mire. Entonces queda, usted lo abre, así, ¿ves? Esto, usted lo va a poner. Lo va a abrir y lo va a ir poniendo en el borde de la paila hasta que quede todo bien puestecito. Ya usted tiene su asientito donde sentarse para hacer sus necesidades, para hacer el número dos, o número uno, o número tres, si es la combinación. Cualquiera. ¿Ok? Ya tiene esto. Si usted le quiere pegar un pedazo de tape, para que no se, ¿verdad? Si no se menee mucho, pues, no hay problema. Usted coge su, hice el top tape. Se me quedó el otro lado. El, el rollo de dos tape y le pasa para el dedo y ya. Entonces, a esto, fíjate que esto es una paila que, 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 usada de esas de pintura, que, bueno, cuando terminamos de usarla, pues, sacamos todo lo que hay adentro y esa es la cronosa. Entonces usted busca una bolsa de esas de basura, pero la chiquitita. Si no encuentra la chiquita, coja la grande, ¿qué va a hacer? No de las bolsitas de, de la compra. No, esa es muy chiquitita. Esta es más grande. Esta es de las bolsitas de cuatro galones. Esto simplemente. Pon esto aquí. Mira que bien cabe. A ver, mire, 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 mire. Perfecto. Yo creo que si lo mando a hacer, no queda tan bonito. Mira. ¡Tarán! Entonces, en el fondo, usted puede usar un poquito, primero, de arena de gato, arena común y corriente, tierra, cal, ¿verdad? No usa cemento. Y le echa un poquitito, qué sé yo, un cuarto de taza, media taza por aquello de, porque usted hace lo que tiene que hacer o su familia, quien sea. Procure no tener que hacer, ¿cómo le digo? Procure más o menos ponerse de acuerdo que todo el mundo más o menos vaya más o menos a la misma vez. No digo, por favor, ¿ok? Lo que quiero decir es que para que no tengan que estar usando y echando arena, usando y echando arena, usando y echando arena, traten de que todo el mundo más o menos, y al final pues le echan un montón de arena, ¿verdad? La abren, la cierran y la botan o la queman. Si no quieren hacerlo así, pues entonces así mismo, hacen un agujero y lo vacían. Luego le pegan la manguera o enjuagan la bolsa, como ustedes quieran, ¿verdad? Pero recuerden que nada de esto se debe hacer cerca de los cuerpos de agua, cerca de un río, cerca de un lago, no, no, no. Lo más lejos posible de esos lugares. No queremos contaminar, estamos hablando del apocalipsis, no queremos contaminar, o una emergencia, no queremos contaminar las aguas que podamos necesitar para tomar, ¿ok? Y eso es todo. Otra cosa que pueden hacer es que si hacen el agujero en, perdón, el agujero en la tierra, que sea más o menos, uy, que fuerte por debajo, pero vaya, de este tamaño, ¿verdad? Del tamaño de abajo, cosa de que usted lo ponga, un poquito más pequeño, usted lo pone y queda así. Entonces usted se sienta y lo que vaya a hacer cae directamente en el agujero. Así está también chévere. Y entonces, pues, cuando usen el agujero, pues cada vez le van tapando un poquito más con tierra, con tierra, con tierra. Como si fuera una letrina, como las letrinas de antes aquí en Puerto Rico, ¿ves? Entonces esto, usted lo tiene. De hecho, si usted tiene que desalojar su casa en una emergencia, si usted tiene que desalojar su casa ya sea por un terremoto, un huracán, lo que sea, o se va de camping, ¿verdad? Lo que llaman en otros lugares senderismo, pues mire, usted puede echar la, bueno, el senderismo me imagino que no, porque esto pesará mucho, pero dentro de la paila usted echa ya el rollito este, el rollito cortado, varias bolsas de estas de plástico, y un paquete de arena de gato. Y ya lo tiene todo en un solo sitio. Y ya tiene su inodoro para emergencias, para el fin del mundo. Para el apocalipsis. Ok, eso es todo, el de hoy es cortitito, miren eso, no llego a nueve minutos. Quiero saludar, como mi más reciente video fue hace, ¿cuánto? Tres, cuatro días, pues no tengo muchas, no tengo muchos saludos que dar. No se han acumulado muchos saludos. Así que voy a saludar a Uruguay. Cuéntense bien, Uruguay, que yo sé que allá está haciendo frío. Arrópense. Y una amiguita que vive en Miami, se llama Damaris. Cuéntense bien, recuerden que no es paranoia, es preparación. Ok, déjame repasar las cosas. Recuerden que les dije, es que el balde de cinco galones, la paila de cinco galones o diecinueve litros. El tubo este que usan los nenes en las piscinas para jugar. Las bolsitas de cuatro galones. O de catorce litros, más o menos. Y arena de gato. O tierra, o cal, o arena común y corriente, o cualquier cosa. No es paranoia, es preparación. Vamos a prepararnos, a conquistar el mañana, preparándonos hoy. Recuerden que los quiero mucho. Muchos abrazos, muchos besos, muchos cariños, muchas caritas alegres. ¿Qué más? Me siento rara haciendo un video tan cortito. Pero a lo mejor ahorita se me ocurre otra cosa y entonces voy a estar media hora hablando. Pues nos vemos en la próxima. Saludos, cuídense, pórtense bien. Vamos a entrar. Saludos, cuídense, púriu. ¡Suscríbete!